Amigos de Farándula Suave, me encuentro con Yomayla Ganchoso, la víbora que ahora se cambió, se cambió de camiseta. Por supuesto, sí me cambié. Mira, nosotros creo que todos los seres humanos tenemos derecho a cambiarla. Obviamente la víbora siempre va a ser la víbora de calientitos, pero bueno, en este caso me pongo la camiseta del canal de Vito. Entonces estoy ahí siempre predispuesta a aprender y a sumar. ¿Qué te llevó a aceptar esta propuesta? ¿Qué me llevó a aceptar la propuesta? Que tengo, digamos que tengo un poco más de tiempo para hacer las cosas, la actuación. Tú sabes que a mí me mueve mucho la actuación y si tú me pones a escoger entre Farándula y la actuación, siempre me voy a ir por la rama de la actuación. ¿Y es una mejor paga en Full Farándula? Ah, no, no, no. Mira, a mí el sociado me pagaba muy bien y me trataba excelente, me daban de comer todos los días porque yo soy más cara que me den de comer que me paguen un sueldo. Cuéntanos, ¿cómo te vas de nuevo a Full Farándula? ¿Cómo te sientes con tu equipo? Me siento bien, a ver, con Dieter primero le dije Judas, con Dieter primero le dije Judas, con Dieter primero le dije Judas, ya limamos las perezas, creo que ya estamos bien, estamos como que volviendo, estamos iniciando desde cero. Con Grace Castro, mira, Grace Castro me parece una mujer maravillosa, una presentadora muy buena, no lo digo porque ahora trabaje con ella, no, 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 porque la víbora si a alguien le cae mal así trabaja, al lado te va a decir me cae mal pero trabajo con ella, no. Grace me parece una persona que primero tiene un aura súper chévere, sabes que tú llegas y ella te conecta con toda su buena energía y es muy profesional en hacerla, en hacer su trabajo como presentadora, tanto así que yo he discrepado muchas veces con ella, salimos de cámara y mira todo está perfecto. ¿Y con Yulés y Coca? Con Yulés y Coca, bueno, es evidente, el público es inteligente, la primera vez que discrepamos nunca jamás pudimos trabajar juntos, la primera vez que discrepamos nunca jamás pudimos trabajar juntos. ¿No es amiga de ella? No, Yulés y Coca no es mi amiga, no es mi amiga para nada, es una persona que yo conocí, no me cae mal Yulés, pero no es mi amiga. ¿Si la consideras como una buena presentadora? A ver, ella no es mala en su trabajo, pienso que es muy neutral, sí, pero no es mala porque sus criterios muchas veces sí son acertados. Que creo que se casa con todo el mundo y que a todo el mundo le dice cositas bonitas, sí. Que creo que se casa con todo el mundo y que a todo el mundo le dice cositas bonitas, sí. ¿Y en cambio la víbora no? No, la víbora nunca va a decir lo que el famoso quiere escuchar, jamás mi vida, mira, la víbora dice lo que piensa, hacia el famoso le guste o no le guste, así se paren de cabeza, ella va a decir lo que piensa, porque ella no se casa con nadie, ella es clara y concisa. ¿No saliste peleada con Santiago Castro? No, yo a Santiago lo adoro, mira, no me puedo pelear con él, primero porque lo quiero y segundo porque siempre fui sincera y cuando fueron las propuestas de trabajo nunca fui desleal, siempre fui y le dije a Santi, a mí me han hecho esta y esta propuesta, qué opina su primero como amigo, que me conviene, dime, él siempre me da sus buenos consejos y mira, hoy por hoy estoy trabajando allá y me llevo súper bien con todo el equipo de Calientitos. ¿Sabes que nuevamente la volveremos a ver de repente otra vez Calientitos, porque andas así, Calientitos, full, full Calientitos? A ver, mira, yo nunca digo no a nada, el tiempo lo dirá, yo por ahora estoy en Vito TVO y me siento súper bien en el canal, creo que me he puesto la camisa, estoy aprendiendo, estoy sumando también, entonces estoy contenta, por ahora estoy ahí y bueno, el tiempo dirá donde más va a estar la víbora. Bueno, también sabemos que estás haciendo el teatro, te sacas una obra ahora con Jorge Toledo. Claro, ahora estoy estrenando una obra que se llama Ñengosas versus Peluconas, que está viernes y sábado en un horario de 21 horas con 10 minutos. ¿Cómo te llevas con el equipo de trabajo del teatro? Me llevo súper bien, te cuento que mis compañeros todos somos un grupo muy consolidado. ¿Y con Carlos Lira? No, sabes que no sé por qué todo el mundo me hace la pregunta de Carlitos Lira, pero con Carlitos Lira me llevo súper bien, es un chico que siempre llega a sumar. Está soltero, está soltera también. Claro, él está soltero, él salió de una relación, yo de otra y somos súper panas, nos contamos las cosas, no somos los mejores amigos porque es evidente que no es que tenemos muchos años de amistad, pero nosotros somos buenos amigos. Pero podría pasar algo más allá, la amistad. No, 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 o sea, mira, yo nunca me gusta decir no porque después el tiempo a lo mejor y tampoco te puedo decir que va a pasar, pero no, por ahora yo quiero a Carlos como amigo, me cae súper bien, parece un hombre súper inteligente y eso. Pero no cierra la posibilidad de que pueda pasar algo más allá de una simple amistad. No, 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 nosotros somos amigos. ¿Solamente amigos? Solamente amigos. El tiempo lo dirá, como quien dice después. Amigos. Bueno, pues entonces regálanos un saludo para todos los seguidores de Farándula Suave. Por supuesto, un saludo y un beso enorme para toda la gente de Farándula Suave. No, no, no. No, no. No, no.